aleluya, decláralo, decláralo y créelo y proclámalo y abre tu boca y dilo y cuando tu se lo dices a el que te rebote a ti, que te afecte lo que estas diciendo decláralo, lo vas a necesitar, lo vamos a necesitar todos los días nuestro Dios es mas grande y el es mas fuerte, mas grande que tu problema mas grande que cualquier adversidad, el es mas grande y lo tienes que ir declarando en tu vida diaria, a veces estas bien, decláralo y a veces se complican las cosas decláralo, el es mas grande y el es mas fuerte, decláralo, al final de la historia te vas a dar cuenta que lo que declaramos no es palabras al aire, son verdades le veremos con gloria y diremos lo que dijimos en la tierra, es verdad en el cielo es una verdad poderosa hoy en la mañana estuvimos en oración, ahí a las 8 de la mañana que todos los días a las 8 se reúnen para orar por Zoom, les animamos a que participen y ahí hubo un momento donde estaban orando por la familia, por los matrimonios y en el proceso me vino así como una imagen donde una pareja pasaba al frente con un título, con un edicto de un divorcio y los dos pasaban al frente y rompían y decían estuvimos separados pero hoy estamos reconciliados y este papel que decía que estábamos divorciados hoy ante todos ustedes y ante Dios queda eliminado y lo rompieron delante de toda la iglesia y la iglesia estaba celebrando era un gozo, era una fiesta ver como podía haber perdón como podía haber reconciliación como podía haber restauración por el poder de la presencia porque nuestro Dios es más grande y nuestro Dios es más fuerte y sabes cuando decimos altar cuando decimos vamos a casar un matrimonio y pasaron al altar para celebrar sus votos el altar es un lugar de muerte es un lugar donde se sacrifica algo es un lugar donde el esposo muere y la esposa muere y se unen y se levantan una sola carne se levantan una sola persona ese es el poder del altar donde morimos a nosotros mismos cada quien tenemos que morirnos delante del altar Cristo murió en el altar del sacrificio de la cruz y nosotros corremos al altar al sacrificio de la cruz nosotros morimos con él ya no vivo yo dice el apóstol Pablo ahora vive Cristo en mí y en ese proceso se juntan los dos la iglesia y Cristo y se casan en un altar donde hay muerte donde Cristo murió por la iglesia y donde la iglesia y donde la iglesia muere por Cristo pero se levanta Cristo en su resurrección y no se levanta solo levanta a su amada te levanta a ti levanta a la iglesia se levantan es ahí donde hacen los votos te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la abundancia y en la escasez es un pacto donde tanto la iglesia le promete a Cristo y Cristo se compromete con la iglesia y aunque seamos nosotros infieles la Biblia dice Él no puede negarse a sí mismo Él sigue siendo fiel no está dando licencia para tu infidelidad está diciendo que Él es un incondicional para nosotros así debemos de ser nosotros para con Él incondicionales así es que alábalo ahorita cierra tus ojos por un momento y declara que Él es más grande que Él es más fuerte Él es un incondicional que Él celebró un pacto con nosotros en la cruz y que nosotros le creemos a Él venga lo que venga y pase lo que pase Él sigue siendo fiel Él sigue no puede negarse Él a sí mismo y es ahí en el altar donde hicimos el pacto con Él donde nos casamos con Él donde le dijimos te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la abundancia y en la escasez te prometo serte fiel y Cristo dice yo también te mostré mi fidelidad en la cruz mi Dios es más grande declaralo con todo tu corazón grítalo mi Dios es más fuerte fuerte más grande que mi amor más fuerte que mi amor en todo tiempo a todo su nombre declaralo mi Dios es más grande mi Dios es más fuerte 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 más grande que el temor más fuerte que el dolor en todo tiempo a todo su nombre mi Dios es más grande mi Dios es más fuerte mi Dios es más fuerte más fuerte que el temor más fuerte que el dolor en todo tiempo adoro su nombre adórale siempre en todo tiempo en todo tiempo adoro su nombre en todo tiempo dale un fuerte aplauso a Cristo dale gracias porque Él es fiel y Él es nuestro y nosotros somos de Él aleluya gracias Señor gracias Cristo aleluya gracias 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 aleluya aleluya muy bien dense un saludo bendíganse unos a otros bendíganse unos a otros denle gracias al Señor porque estamos aquí bendíganse unos a otros